Este vídeo tiene como objetivo ayudarte a navegar por la página de colaboraciones, cómo iniciar una nueva o unirte a una existente a través del portal de miembros. Primero de todo, necesitarás ir a colaboraciones y hacer clic en colaboraciones de Catalyst 2030. En la parte superior de la página podrás ver las tres colaboraciones destacadas del mes. A continuación, verás el proceso sobre cómo iniciar una nueva colaboración. En caso de que tengas una idea sobre una colaboración que te gustaría iniciar, puedes hacer clic en este formulario y serás llevado a una nueva página. Deberás completar este formulario con algunas preguntas y nuestro equipo de colaboraciones te contactará tan pronto como sea posible y te apoyará para hacer lo posible. También puedes echar un vistazo a los recursos de colaboración. Este espacio es para compartir recursos útiles que apoyen a los miembros en su viaje para alcanzar los cambios sistémicos de manera colaborativa. Esos recursos se actualizan continuamente a medida que aprendemos de vuestras experiencias. Si encontráis algún recurso que pueda ser útil para otros, no dudéis en contactar con nosotros. Por otro lado, al buscar colaboraciones existentes, puedes buscarlas geográficamente o por temática. En caso de que desees ver todas las colaboraciones que están ocurriendo en India, puedes hacer zoom y podrás ver todas las colaboraciones que se están abordando en el país. Si quieres más información, puedes bajar hacia abajo y encontrarás más información sobre las diferentes colaboraciones. Además, también puedes buscar por temas. Puedes utilizar los filtros en la página web, como por ejemplo, ahora me gustaría ver todas las colaboraciones que están trabajando en temas de economía circular y que necesitan apoyo en marketing y comunicaciones, porque tengo experiencia en marketing y es algo que puede aportar a la comunidad. Puedes hacer clic en las cuatro flechas y saldrá más información. En caso de querer unirse y que esté abierta para nuevos miembros, os aparecerá un botón donde pone unirse. Podéis hacer clic y nuestro equipo os aceptará la solicitud y os invitará a las próximas reuniones. Aquí podéis ver también incluso los miembros que forman parte de esta colaboración y conectar directamente con ellos. Para cualquier duda o pregunta, no dudéis en contactarnos.